El día 12 de octubre en España es el día de la fiesta nacional. El principal acto de celebración tiene lugar con el más grande vestido militar del año. Nuestras autoridades quieren dar a entender que el ejército es la base del Estado español. El ejército tiene como obligación defender a la población ante las agresiones exteriores e interiores, pero acumula y utiliza grandes cantidades de armas capaces de producir muerte y dolor, en lugar de defendernos de la violencia diaria a la que se somete a la población. Queremos que el presupuesto que dedica el gobierno a los gastos militares se invierta en cubrir los gastos sociales. Invitamos a todas las personas a que realicen la objeción fiscal a los gastos militares. Queremos que los ejércitos vayan desapareciendo poco a poco en un plazo de tiempo limitado. Hoy no vamos al desfile de las Fuerzas Armadas. Hoy vamos al desfile de las personas que construyen con creatividad sus redes sociales basadas en las diferencias que nos enriquecen y en el disfrute de la construcción colectiva. Podemos salirnos de la fila y salvar la llegada de una cultura sin violencia. No violencia sin CN. Con recortes aguantas, con recortes aguantas, con recortes aguantas, Dios la danía y el agua al cuello, y el agua al cuello. De la puerta del sol, de la puerta del sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. Las gentes indignadas, las gentes indignadas, las gentes indignadas, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan, de la puerta del sol. El mundo de repente moderno, hispanohablante, etc. es ya de la hispanidad. Pero para nosotros ha sido más, como te vuelvo a repetir, resistencia, años de historia, cursos de tiempo, momentos, en los cuales la gente va reivindicando ciertas cosas. Y nos vamos encontrando con ese sentimiento, con ese corazón, con esa genética que nos ha unido, la madre tierra, el impitaita, la mamakilla, los apus. Entonces es por ello que esta vez hemos hecho esta fuerza, para dar a conocer que nosotros estamos aquí, que existimos también, que tenemos ese corazón, ese sonco, con el cual nosotros cada vez hacemos la fuerza y somos muchos más. Nosotros con la resistencia de repente buscamos, incluso, hacer fuerza para reivindicar aquello que se dejó en el olvido, aquello que mucha gente quiso opacar en determinado momento, ¿no? Quiso desaparecer mucha historia, cultura, idioma, espíritu, corazón, pero eso no ha desaparecido. La idea es recoger esas cosas para que nosotros hagamos una masa, un bloque sólido, para seguir sobre esa base, marchando adelante, reivindicando cultura, historia, en todas sus expresiones. Si le llamamos revolución, vamos a llegar a un término de repente, bueno, el cual ya implica guerra, violencia, ¿no? Para nada. Nosotros de repente vamos a hacer una revolución espiritual, interna. Lo que se trata, y la idea es, dar a conocer a la gente que es posible vivir en armonía, al margen de las razas, culturas, idiomas y lenguas, es posible vivir en armonía, es posible compartir con los demás, es posible unir corazones y hacer una sola fuerza y al mismo tiempo vivir en armonía con aquello con lo que nos rodea. La madre tierra es, obviamente, ella la que nos brinda este espacio, este momento, la vida, salud, alimentación, etc. Y es posible también vivir en armonía como la han hecho nuestros ancestros, los incas, los pre-incas, mayas, aztecas, incas, mapuches, etc. Así, como ellos respetaban al medio donde vivían y vivían en perfecta armonía con ellos, es posible que nosotros también entre seres humanos podamos esa armonía, levantar y vivir juntamente con ellos.